Tras hacerse pasar por su hija de 13 años de edad en una escuela de San Elisario en Texas, la mamá rompe el silencio y explica los motivos de por qué hizo eso. Los hechos sucedieron hace unos días cuando la mujer, que ya fue identificada como Casey García de 30 años de edad, fue arrestada por presuntamente colocarse en una escuela del condado El Paso, a la que acudió vestida como si tuviese 13 años, la edad de su hija. La madre se hizo pasar por su hija adolescente y portaba una sudadera con capucha, mochila y mascarilla, cuando ingresó a la escuela para presuntamente demostrar cómo se desempeñaba el personal de seguridad. La mujer hizo un video en YouTube para evidenciar la falta de seguridad en el edificio donde su hija toma clases. Todo iba bien y casi por terminar las clases hasta que un maestro se percató de algo extraño en su alumna. Y es que vio que su apariencia y cuerpo no correspondían a la de la menor de edad, así que tras analizarla, se dio cuenta que no era quien decía ser. Esta mujer terminó en la cárcel por usurpar la identidad de su hija y entrar sin permiso a una escuela.